Esa palabra que a ti te encanta, eso que te pasó a ti y también me pasó a mí. Entonces, para todos ustedes, ¡Infidelidad! ¡Infidelidad! Enfidelidad ¡Infidelidad! Hoy me di cuenta que lo que tú sientes por mí es amor de verdad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Con mi favor amigo viva se cañan! ¡Infidelidad! Con el dinero te juntó, puedes ocupar a tu felicidad. ¡Ay que en tu creencia puedas lograr! ¡Ok! Y porque cangas tu bienes, pero perdón no lo puedo hacer Eres la mala del buen tibera, y las bananas del tacho ¿Cómo dice? Mere, ah Lo que dices tú, cuéntale yo tú Me creía que yo no me daría ni cuenta Me perdonía de un fanta malentada Me marchaba de forma indiscreta Nada más, todo ahí Sin fidelidad Me insistes a la formalidad Un amor que se lleva como en una cartera Así nada más Sin fidelidad Un acto cobarde de traición y maldad Tú tienes remedio y a mí solo me crees que da Y que viva la soltería Y que viva la soltería Sé como pude fijarme en la misericiencia que apreciaba Pero si un hombre le puede brindar a la cara y te pones Eh, 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 eh Como todo en la vida Resulta que ahora quieres regresar Yo no creo poder soportar Por sangre, miel y parte, el techo, banana fuerte Mere, tú sabías que Tú, 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 lo que dices tú Cuéntale yo tú Arriba alianza Que yo no me daría ni cuenta Me por gote de un pan de maletana Me marchaba de forma indiscreta Derramaba la gaga Sin fidelidad Así que tú me hiciste solo por caminar Un amor que se lleva como en una cartera Así nada más Ay, 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 ay Sin fidelidad Tú estás cobarde de traición y maldad Tú tienes remedio y a mí solo me crees que da Por poder empezar Por mi fidelidad Tú me vas a ir de metido en la Te cumplí de cartico que está Tú la pagarás Se apagarás Por ver la inscripción de la De la mar Por mi fidelidad Si yo te lo harás, pero Y todo lo que tengo dentro de mí Tú la pagarás No sé, no sé por qué te la pasas Sabrán tú Vete y se cubrí Rampón, matín, tí, papín Sábano, mi copo, lo que al fin Ahora no me truncate Es, te metiste ni Pá Ac resenté Venga, 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 agua pa' ti Venga, 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 agua pa' ti Venga, venga, agua pa' ti Ya tú sabes Con sinfidelidad Mala, mala, mala tú eres Entre todas las mujeres Tú la pagarás Yo por estar rico, me granita Con esa rebeldidad Con sinfidelidad Quiere toda una desgracia total El perro rico me avanza pa' no la pagará Si no tienes remedio, solo me queda volver a empezar Ay, mamá 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 Ay, mamá